Retro-ish En el hype Buenas noches a todos, bienvenidos a Retro-ish o Retro-ish, como ustedes quieran decirle Yo soy DJ Perrito y los saludo en esta fría noche De un sábado 12 de octubre del año 2024 La temperatura acá en nuestra montaña en la Ciudad de México es de 13 grados Hola, hola ya me hago, ya regresaste, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches y ya regresé Buenas noches y lo que pasa es que ya me hago fue por la comida Bueno, la cena La cena, sí, sí, fuiste por la cena y ¿qué tal? ¿Cómo te fue con el señor del Uber Eats? Muy bien, muy amable ¿No te hizo ninguna patanería? No, para nada Ok, ok, qué bueno Sí, es que fíjense que como que no No me di bien los tiempos Pedí demasiado tarde la cena Porque hoy se pidió cena en esta casa Porque ya me hago estuvo trabajando todo el día Todo el día Sí, caray No, sí, está muy cansada Así, está extremadamente cansada Pero está aquí Está aquí al pie del cañón Ahora sí Formalmente Hola ya me hago Hola, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo están todos? Veo que ya están empezando a conectar Y por ahí ya están pasando lista muy bien Espero que estén todos aquí Por ahí leo que hay alguien enfermo Que Arturo García está enfermo Oh, qué mal Seguramente es como gripa Me imagino Yo también creo que es eso, sí Digo, no te he tomado tus signos vitales Pero pues ya sabes, ¿no? Como que da la gripa otoñal, ¿no? Da la gripa otoñal Efectivamente Pero pues qué gusto que aunque estés enfermito Te hayas conectado aquí con nosotros Seguramente te vas a sentir mejor O si no, se te va a olvidar que te sientes mal Eso chingao Ese es el espíritu de Retroish Le quiero dar la bienvenida a Jonathan Martínez Que anda por ahí Puso un emoji de Peddington Raúl Robles ¿Cómo no? Que me anduvo mandando mensajes hace rato Por Instagram Hola Raúl, ¿cómo estás? Rodolfo dice El Partido de México está DLB Mejor Vengo a escuchar canciones bonitas Es Buena decisión Buena decisión, sí Gerardo de la Cruz Cuídense que la gripe está contagiando gacho a todos Sí, caray Sí, ¿eh? No sé qué pasa Dice Mick Abrazos, no masazos Gran frase de Yameau Y hoy como que cae bien O sea, normalmente no caigo bien No, se refiere a la frase Ah Ah, qué bueno No, bueno, tú Tú ¿Qué onda? Calla, calla Ok, ya, ya No empieces No, no, no No te voy a molestar No te voy a molestar No me balcones Ya te iba a decir tu inseguridad hablando Ay, de todo el mundo dijiste Sí, ya sé Es que soy de la verga Hola John Junior Hermitaño Urbano También Vero Alejo Que está en su camita Lista para escuchar Retroish Qué rico Te mandamos un saludo Ahí A las cobijitas A las cobijitas Sí, sí, sí Luis Daniel Hugo Irineo Por supuesto David Malváez Que preguntó ¿Aquí es la terapia agropal? ¿Aquí es? ¿Cómo no? Es correcto Andrés Foglia Alejandro Jara Isabel Sierra Nos pone un Hola Hola a todos ustedes Super Unknown Dejó un super chat Que dice Yo quiero un Ejele, ejele, ejele Del Ruiz, porfa A ver Ejele Ejele, ejele Es que también Andas ronco Andas ronco Andas ronco Un ejele Medio ronco Sí, sí, sí Espero haberlo dicho bien Pues sí, amigos Ya estamos entonces Listos En este episodio Hoy no vamos a platicar De los pantalones de pana No se preocupen No se preocupen Pero sí quiero decirles Que la pana Es un tejido Grueso De tacto suave Semejante Al cierto pelo Liso O compuesto Por fibras Entrecruzadas Que cuando están En paralelo Forman el distintivo Motivo Con acanaladuras Verticales De pequeño tamaño Pero también Pueden ser Un poco más gruesos Eso es lo que Les quería decir El día de hoy Sobre la pana Ok Tengo más cosas Que decirles Sobre la pana Por ejemplo Me encontré Unos pantalones De pana En Amazon Gracias al episodio De la semana pasada Hay en color Azul royal Dark khaki Negro Rojo vino Kaoba Y Mi favorito Que es el khaki Que siento que es El más ochentero De todos Y pues Cuestan Mil cincuenta y seis Pesos Wow Están carones ¿No? Están caros Para hacer pana Para hacer pana Y la razón por la que Los busqué Es porque Bueno Aparte del episodio De la semana pasada Es porque como que dije Todavía venden pana Neta ¿No? Y sí Al parecer Hay un mercado Para la pana Ok Que padre ¿No te parece extraño Que hay un mercado Para la pana? Pues Por acá Están mencionando Que ya Jesús Dice que trae Su pantalón de pana Entonces Pues tal vez No sea tan extraño Tal vez Tal vez Tal vez No sea tan extraño Pues sí Vamos a empezar Con la música Amigos Disculpen Es que estaba Malabareando Entre Que llegó la cena Y que Es una canción Que dice Yo soy un disco Quebrado Yo tengo chicle En el cerebro Tú Tú sabías Ya me hago Que eso Dice la canción No eh No le había puesto Atención Pero si La habías Escuchado Sí Cómo no Eso que Escuchamos Fue Beck La canción Se llama Hot Wax El Hot Wax Es Es la cera Depiladora Así es Es una Es una canción Del año 1996 El disco Se llama A ver Cómo se llama El disco No sé Cómo se llama Hace poco Veníamos en el auto Platicando de eso ¿En serio? Sí Ay tienes Muy mala memoria Sí Ya sabes que sí Bueno Para algunas cosas Bueno Es interesante Que tengas muy mala memoria Bueno El disco Ahora te vas a acordar El disco se llama Odeley No manches Es cierto Otra ley Es que Cuenta La historia Que Beck Creció Como Cerca de la frontera Ajá O rodeo O rodeo de mexicanos O una cosa así Entonces por eso Muchas de sus canciones Tienen como estas Como estas frases Que Que como que Él iba absorbiendo De Pues de inmigrantes De mexicanos Etcétera ¿No? Ajá Él decía que Pues que Él escuchaba Que los mexicanos Decían mucho Odeley ¿No? Y pues Él Él no sabía Que lo que decían Era Órale ¿No? Porque Los mexicanos Somos Pues somos Muy particulares Para el órale ¿No? Como que lo usamos Mucho ¿No? Sí Es una de nuestras Palabras favoritas Es una de nuestras Palabras favoritas Que sirve para muchas Cosas El órale ¿No? Sirve para denotar Sorpresa Para denotar Admiración Como para apurar A alguien ¿No? Para apurar A alguien también ¿No? Órale Órale ¿No? Es Es una palabra Muy particular Que es complicado Que Si no Si no es mexicano Pues puedas Puedas entenderla ¿No? Ajá Y pues Beck lo que escuchaba Era Odeley ¿Pero cómo lo habrá Interpretado él? O sea ¿Qué habrá pensado Que quiere decir? Según lo que yo Entiendo De su De aquella entrevista Que yo la escuché Hace muchos años O sea La escuché hace 20 años Fácilmente O más ¿No? 25 años Ajá Entonces No me crean mucho Pero lo que Lo que me parece Que él entendía Era así como que Estos macacos En qué idiomas Se están comunicando Yo me acuerdo De las primeras Veces que tú Así que tú y yo Estábamos Chateando Y de pronto Me ponías Odeley Y yo dije ¿Qué chingados es eso? ¿Qué es Odeley? No mames No sabía que era Odeley Entonces Me acuerdo que una vez Me metí hacia Google Y puse Odeley Y te juro que me salió eso Me salió así como Que era como Órale Ajá Y yo ¿Qué chingón? Nos pone Raúl El Órale Entonces Entonces bueno Beck le puso a su disco Es un disco legendario Odeley Ajá Probablemente es su mejor disco De hecho De 1996 Y le puso Odeley En honor a todos estos Mexas Que marcaron Su vida Mira Ya me puso ahí David Ruiz Señor Romántico Ligando Bien ligador Poniendo Odeley No, no saben No saben Cómo me costó trabajo La La yamea Güey Juta Ay Años Y no No daba su brazo a torcer No es cierto Claro que sí No es cierto Claro que sí Bueno No vamos a discutir eso En este momento Pero de nuevo Les quiero dar la bienvenida A Retroish Este es un espacio Donde acariciamos el alma A través de la música Que nos conecta Con quienes fuimos Con los lugares Que habitamos Y con aquellos momentos Que compartimos Hoy nos vamos a adentrar En el oscuro universo Del martillo De las brujas Que es un tema Cargado de historia Supersección Temor Y un poquito de terror También Me gusta Gracias, gracias Qué bueno Qué bueno que te gusta El día de hoy Vamos a compartirles canciones Ya saben Que se han extraído Directamente De mi colección personal De discos compactos Aunque Bueno A lo mejor Por ahí va a haber una Que Si Si lo amerita No va a estar En esa colección De discos Que pues Uno 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 tiene que ser Pues como Un poco relajado Con las reglas Miren Aquí está O delay Ya vieron Que chingón No lo había visto No lo había visto No O delay O delay Ese es el CD De O delay Y pues La idea ya saben De este programa Es poner Música viejita Música que tiene Por lo menos Diez años De circulación Normalmente Vamos ligando Las canciones Con recuerdos Con algún Sentimiento en particular Y pues Digamos que La esencia De Retroish Para mí es Como Recordar Las cosas En las que Queríamos antes Hacia dónde Queríamos ir ¿No? Y pues Ir explorando Todas estas historias Juntos Todo lo que Ustedes nos vayan Contando en el chat Es Muy chingón Siempre Es importante Claro Yo diría que es parte De este programa Esta comunidad Que hemos ido formando Poco a poco En este programa Entonces Ustedes No se detengan Platiquen Chateen Pónganos sus comentarios Pónganos sus opiniones Pónganos sus sentimientos Todo lo que vaya saliendo Por ahí Ahí está el chat Abierto Para todo mundo Y sobre todo Pues en esta Fría Noche De otorgueva Entonces Pues Listo Vamos a Desbloquear tantitos Recuerdos Vamos a compartir Estos momentos Espero que estén Ya con una bebida Caliente Con un whisky O con Yo estoy tomando vino En esta ocasión ¿Tú qué estás tomando Ya me hago? Yo también estoy tomando vino Yo estoy tomando un vino Blanco espumoso Vino blanco espumoso Muy bien Y vamos a pasar Ahora sí Para seguir disfrutando De esta música otoñal A hablar de las cosas Que nos gustan Vamos a hablar hoy Del diablo Vamos a hablar De las brujas Las cosas que nos gustan Temas perfectos Para esta Temporada otoñal Y vamos a empezar Con otra canción Esta es una canción De Heart Que se llama Magic Man Escuchamos Magic Man Con Heart ¿Qué te parece Heart? Ya me hago Me parece muy cotor A ver Explícate ¿Por qué te parece cotor? No sé Me parece que su música Es como Como música muy fácil De escuchar Es como muy fácil Que te pueda gustar Toda su música Ok Ok Por eso me parece Por eso me parece cotor Ok O sea Te refieres a La facilidad Sí Para la oreja Sí Totalmente Lo tienen Sí Porque nada más La oreja Es lo único Que se necesita Exactamente Es lo único Que se necesita No se necesita El oído Ni el cerebro Ni nada No cero Pura oreja Bueno Ok Bueno Heart Es una Es una banda originaria De Seattle Y Se caracteriza Por Porque Pues tiene Estas dos señoras Que son hermanas Ann Y Nancy Wilson Ellas Fundaron la banda Imagínate Fundaron la banda El año que yo nací Wow Imagínate Y si son como Son como un par De viejorronas Porque como que Les valió pito Y ellas Dijeron Las mujeres También podemos Tocar rock ¿No? Claro En aquel momento Y eso estuvo cabrón ¿No? Porque Pues estamos hablando De hace un putero De años Claro Y la guitarra O sea Suena muy cabrón Sí Esta guitarra De Magic Man Es como Rock grasoso Así como Así como Como que Se escurre El aceite Pardal ¿No? Por las cuerdas Y Y es La primera canción Del álbum Debut De Heart Esta canción Que escuchamos Es de 1975 Wow Mami Si está cabrón ¿Te acuerdas Que la canción Sigue sonando Como súper bien? O sea Sin pedos Podría ser una canción Que salga hoy Pues Yo pienso Pero Pero Esto no le gusta A Charlie X Y X O sea Hablando de buena música Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No nos vamos a meter En esa polémica No, no, no No, por favor Pero sí Suena Suena muy bien O sea Suena Suena muy limpio Sí Como Como que en los 70 Digo Hablando del diablo Como que Como que los Como que los músicos Tenían un pacto Con el diablo ¿No? Porque sonaban Muy cabrón ¿No? Sí Sí Estoy completamente De acuerdo Y ¿Sabes qué? En particular Esta canción Ahorita que estaba Leyendo la letra Me recordó muchísimo La película Que vimos ayer Ah Las brujas De Eastwick Ajá No O sea Como Como esta Esta mujer Así cantando De Es que Es que No manches Es que es un hombre Mágico O sea El güey Me trae Así Por alguna razón El güey Me trae De nalgas Y tiene manos Y tiene manos Mágicas Ay Oh no Manos Y dedos Mágicos No 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 Yo no dije Dedos Yo dije manos Yo lo agregué Pero saben que Esto es bien interesante Efectivamente Ayer vimos Las brujas De Eastwick Está en Max Por si ustedes No la han visto Creo que está chingón Que le den Que le den una oportunidad Porque si es un Es un Es una historia Sobre Pues es una historia Sobrenatural Pero Pero Más que eso Es una historia Sobre Machitos Gaslighteo Sobre Porque Muchas veces Las mujeres Heterosexuales Son tan ¿Cómo decirlo? Vulnerables No Creo que la palabra No es vulnerable Sino que Sino que Sino que Son permisivas Más bien Claro Sí 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 David Pérez Preguntas en la que sale Cher Efectivamente Sí Justo esa O sea Cher Ahí ya tenía como 80 años No Cher Cher se veía increíble En esa película Y se sigue viendo increíble El día de hoy Está muy 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 cabrón Cher 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 by the way Yo creo que si tiene Un pacto con el diablo Porque no es posible Que se siga viendo Hacia su edad Sí No mames Bueno En esa película Ya hablando en serio Tenía 41 años No ¿Sí? ¿Es en serio? Tenía 41 años No te creo Aplicaste un no cállate No cállate No 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 Esa mujer Sí Esa mujer Sí es una bruja Está muy Está muy cabrón Así Y Pues sí Fíjate que tiene mucho que ver Magic Man Como 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 esta cosa Que Que les da muchas mujeres Como que Como que se Como que se Embrutan Sí Por un hombre Totalmente Se vuelven ciegas Sí Caray Si Nos están escuchando por ahí Mujeres En este Podcast Nocturno De Sábado Retroish Díganos por favor Si han tenido alguna experiencia Así En la que dicen No sé por qué me gusta este güey ¿No? Y como que Como que sé que Ni me gusta tanto Ni Y Racionalmente sé que no me conviene Que no debería estar aquí Pero aquí estoy de pendejas ¿No? O sea Si ustedes tienen una historia así Me 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 encantaría escucharla Ojalá Ojalá Creo que Creo que todas tenemos una historia así Es Es lo que yo creo Yo Yo creo que es una historia mucho más común De lo que De lo que parece De lo que quisiera admitir De lo que quisieras admitir Y eso hace de las brujas de Eastwick Algo como Muy cabrón Porque además A ti A ti te cagó ¿No? ¿Cómo ¿Cómo se comportan ellas? Sí Fue algo Fue algo muy bien curioso Porque Mientras estaba pasando la película Yo decía Güey ¿Por qué están ¿Por qué están cayendo estas viejas Ante ese güey? O sea Porque además Ella O sea En el ejemplo de Cher O sea Ella estando Completamente consciente De que El güey No le gusta No le gusta su forma de ser No le gusta su humor No le gusta como huele Aun con todo eso El güey Se la parla Y Y se la coge Y le hace caso O sea Es como de Güey ¿Cómo es posible? Y tantas cosas que van permitiendo Yo estaba así de No Esto no es posible Sí Esta cabrón Mira Ya salió Isabela a decir En efecto ya Claro Isabela Sí Todas Todas hemos sido Una brujita de Eastwick Qué mal pedo Qué mal pedo Sí Mira Alejandro Jara Viene a decirnos Todos tenemos una historia De ese estilo ¿Qué hago aquí? Pero aquí estoy Ay sí Está cabrón Está cabrón Pues bueno Miren Esa Eso Eso que escuchamos Entonces de nuevo Heart 1975 El álbum se llama Dreamboat Annie Por si lo quieren buscar La canción Magic Man Y ahora sí Vamos a platicar de El patas de cabra El cachudo El tío de la mina El chanclotas El cucuy El mandinga El cojuelo El chamuco El capirote El patas El rabudo El tinterillo El pateta Old Nick Old Scratch Lucifer Belzebú Mephistófeles Le diable Chort Satana Chernobog El diablo El demonio El príncipe De las tinieblas El mismísimo Satanás Leíste ¿Leíste todo eso? No Es algo que tengo yo Aquí En mi cabeza ¿En serio? ¿No lo leíste? No Claro que no Wow ¿Con quién crees que estás? Obviamente lo leí O sea Esto es Están preparado Obviamente Y yo dije ¿Qué? Yo sé que me quieres Pero tampoco Tampoco es para No me hubiera roto La ilusión Hubiera cegado Con que no Ash Ay sí No, no, no Bueno, vamos a hablar Del diablo A ver Empezamos hablando Del diablo ¿Quién aquí cree En el diablo? Yo sé que todos Van a decir que no Pero Yo creo que hay Un poquito más Para escarbarle Por ahí Tú ya me ¿Crees en el diablo? Ok Creo en el diablo Como Como es Esta fuerza Maligna Este mal sentimiento Esta Como Como esta fuerza Detrás de todas Las acciones Y pensamientos Malvados Perversos Yo creo que En ese sentido Creo en el diablo Ok O sea Tú O sea Tú crees en el En el diablo Como Como una Como una especie De vibra Sí Vibra Fuerza Sí Ustedes en el chat Díganos Si creen en el diablo Gerardo de la Cruz Ya nos puso Facebook Es el diablo Puede ser Puede ser Puede ser Vero Alejo Pregunta Si aquí va a salir Mefisto Les tenemos Una mala noticia Nos lo prometieron Pero no No Quiero Quiero aprovechar Para saludar A Merlina 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 Hi Hi Dana Karin Hola ¿Cómo estás Merlina? Qué bonito Verte por aquí ¿Sí? Eh Moss Ya lo Ya lo subió Al escenario De lo político No 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 ¿Qué es esto? Mareo Flores Exacto Dice Vamos a hablar De Echeverría O Bartlett No Pues Shot No pues Sí Fíjate que Yo creo que El El diablo O sea No es No es necesario Que crean que el diablo Es una criatura Sobrenatural Es más Creo Creo que lo podemos hablar Como un Como una Como una especie De De metáfora Que En muchos casos Sirve Por ejemplo Como una proyección Del Miedo Colectivo Sí Como lo que Sufrimos todos Durante la pandemia COVID ¿No? Ajá Y No sé si No sé si tú recuerdas Teníamos un presidente Que era un cabecita de pañal Sí Creo recordarlo Ajá Fue hace mucho tiempo Sí Hace mucho Hace mucho Y Y era un señor Que Que un Que un día La La gente se estaba muriendo así Voy a Exagerar ¿No? Como moscas En los hospitales Y fue un señor Que sacó unos Como Como Escapularios Y como unas Medallitas Y cositas así ¿No? En la televisión Cuando Millones de personas Estaban Estaban Estábamos Muy asustados Con lo que estaba pasando Y él salió a decir Esto es un detente Ay Dios mío ¿No? Detente el mal ¿No? Que o sea Y eso O sea Era 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 el Presidente de un país ¿No? Sí Utilizando una especie De talismán Sí Contra el COVID Contra el COVID ¿No? O sea Aquí El que me diga Son mamadas Lo del diablo No Es que No es una mamada Porque tiene una O sea Tiene un poder social Y Y hasta Político Que nosotros Lo vimos hace poco ¿No? En el COVID ¿No? Mira Detente Satanás Nos pone Demián García Dios Qué cabrón ¿No? Qué cabrón Qué locura Sí Eso 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 fue muy cabrón O sea Digo Fue el mismo presidente Que También en su conferencia Oficial Habló de Habló de los Este ¿Cómo se llaman? Las criaturas estas Que se convierten De personas animales Ah Los Nahuales Los nahuales Sí Habló de eso también Y puso una foto Porque habían No 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 mames O sea Yo estoy seguro Que vamos a hacer El asmerreír De las generaciones Que Que sigan así Como de Güey No puedo creer Que hayan votado Por este pinche loco ¿No? Ya sé O sea Todo lo Que se va a analizar De las mamadas Que dijo ¿No? Este Este señor ¿No? Sí ¿Cómo no? No Nos pone aquí Vale Lander Es un constructo Idea Con mucha potencia De regulación Integración También para cuestionar El orden establecido Igual que la idea De un dios creador Dualidades al final Sí Estoy Estoy muy de acuerdo De hecho El 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 diablo Es como una especie De herramienta De control social O sea Ahorita Ahorita a lo mejor Pensamos No Somos muy racionales ¿No? O sea Ya no vivimos En la edad media Pero Pero no Porque O sea Es que Miren Es que es muy difícil No meternos en política Pero Ahí voy ¿No? Pero es que Yo les puedo decir Que O sea Amigos muy cercanos Creo que ustedes saben A quién me refiero Pero O sea Estoy Estoy convencido Que De alguna manera Donald Trump Es como una personificación Del diablo Para ellos O sea A lo mejor Lo dicen Con otras palabras No es una idea Que ellos racionalicen Como que crean Que tiene patas De cabra ¿No? Etcétera Etcétera Pero Pero es lo mismo ¿No? Porque Porque para ellos Representa el mal ¿No? Claro Todo lo que está mal En el mundo Ajá Todo lo que está mal En el mundo Pero además En una persona ¿No? O sea Sí, claro No es un sistema No es un país No es software O sea Es Es un güey Es un güey El que trae El mal Al mundo ¿No? El que tiene El poder De hacer Chingaderas Claro Y eso está Bien cabrón Porque Entonces De nuevo Otra Otra de las Digamos Proyecciones Del diablo Es como Es como Un pretexto Claro Porque Entonces El diablo Se convierte Como en Este chivo Expiatorio Como en Este Personaje Con el que Justificamos Un chingo De cosas ¿No? Y Y Entonces No sé Si Digamos Que si Trump Gana La presidencia Creo que es En dos semanas La votación Y El calentamiento Global Se pone Más de la Verga Aunque Tenemos Todos los Datos De que El calentamiento Global Va A un Ritmo Que es O sea Brutal Casi Imparable Va a haber Gente Que va a decir Es que es Culpa De Trump Claro Y es Justamente Es eso Es ese Chivo Expiatorio Es decir Ah es que Fue ese Güey Claro Claro O sea Es justo De lo que Se quejaba Wookie En su Texto Que si Ustedes Todavía No No leen Ese Texto Vayan a Darle Una Una Checarita Y en El Es en Substack ¿Verdad? Es en Substack Sí Que Que El adjudicarle Todo Al Ah es que Lo hizo El diablo Es como Restarle El peso Y la Responsabilidad A las Personas Que Están Cometiendo Estos Actos Es como Adjudicarle Demasiadas Cosas A algo Sobrenatural Ajá Totalmente Y Y Y Y Y Nos lo pone Aquí ¿No? Está bien Fácil Echarle La culpa Al diablo De las Cosas O sea En una En una Historia De ficción El argumento De Wookie Es que Es Es Una Salida Mediocre ¿No? Estoy Estoy muy De acuerdo Con él No No quiere decir Que yo Como espectador A veces No lo disfrute ¿No? Claro Creo que Esa es otra cosa Pero estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que es así De ah Pues si fue El diablo Entonces Pues para qué Para qué Vinimos ¿No? El diablo Pero Pero llevándolo A otros Terrenos No nada más En la ficción Y lo que Consumimos Como entretenimiento Es 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 como Muy fácil Y digo Ustedes saben Que yo me Quejo Yo me Me quejo Mucho De AMLO ¿No? Pero también Hay un chingo De gente En En México Que Utilizó La figura De AMLO Como si fuera El diablo ¿No? Claro Y Y Y son todos Estos güeyes Que Pues Lo acusan De haber destruido Al país Y de ser El populista Y O sea Absolutamente Todo lo que Sucede En el país O sea Si Si tu vecino Va y se mata En el semáforo De enfrente No es porque Iba borracho No es porque Iba viendo el celular O lo que sea En el coche Es porque AMLO Tuvo la culpa Claro Y es porque Es el diablo Y Y de nuevo La gente No es necesario Que lo digan Así O sea No es una cuestión Religiosa De fanatismo Esto Es como una especie De Como de Como de Inyección Cultural Que Cuando Yo por ejemplo Que tengo Un familiar Hablando De AMLO Les podría decir Que es como Un hombre Del siglo Dieciséis Hablando Del demonio O sea Es exactamente Lo mismo Claro Y pues No sé Por eso A mí me encanta El tema Del diablo A mí también Pero Pero no cuando Se vuelve Político No Pero creo que Es un poco Inevitable Pues 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 sí Porque Pues es que Puede ser parte De cualquier cosa Y pues sí Dentro de cualquier cosa Pues también Está la política Sí Sí De acuerdo De acuerdo Isabela Aprovechó Para decirnos Aquí puedo comentar Que justo vi Longlegs Muy mediana La verdad Tibia Y esa resolución Muy me No pues Nosotros estamos Contigo Puta Sí Totalmente Totalmente Sí Yo sí salí Así como de Ok Sí Y bueno No quiero hablar Mal de la sustancia Porque no la hemos visto Porque no la hemos visto Pero En mi experiencia Cuando la gente Habla tanto De una película Normalmente Yo voy a verla Y digo Ah Y a ver Qué pedo Y No sé Y Y Y Y Y algunas personas Me han dicho así Como de No está tan buena ¿No? Pero Sí Y yo también he visto Algunos comentarios De Ah La verdad No está tan chida Dice Mal Digital Es parte de nuestra cultura Atribuimos propiedades Mesiánicas O apocalípticas A humanos comunes Sí Totalmente 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 Marco García Nos puso Esto está muy cagado Apenas vi una reseña De Joker 2 En un canal de YouTube Y el reseñador Le echaba la culpa A AMLO Por los cambios De Joker 1 No mames No, es que buena maroma Sí, está increíble No, no mames No, pues ¿Saben qué? Con eso Creo que ha llegado El momento de irnos A nuestra siguiente canción Que Tiene Tiene que ver Tiene que ver Con el tema Aunque sea De rebote Se llama Beat The Devil's Tattoo Escuchamos Beat The Devil's Tattoo De Black Rebel Motorcycle Club ¿Qué te pareció la canción? Ya me hago Muy entretenida Sí, te gustó Sí, cómo no Claro que te imaginas Siendo un vaquerito En la noche Cazando un demonio Ay, qué padre Con unas estacas Claro No, estos Estos güeyes son bien mágicos Los 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 Black Rebel Esta canción Que es de 2010 Es Es una Es una canción Que toma su título Beat The Devil's Tattoo Lo toma De Un cuento De Edgar Allan Poe Ese es como El primer Fun fact Que les puedo dar Ok El segundo Fun fact Es que Al parecer Es una Expresión Como en En desuso En En países Ya habla inglesa Beat The Devil's Tattoo Que es como El La marcha De los soldados Cuando Termina la batalla Ok En una guerra Es como Los güeyes que sobrevivieron Es como Es como ir con un Este Como con un sonido De Como de Como de tambor ¿No? De regreso Ok Y Y Y entonces También como que La canción Trata como De Recuperar Ese sonido ¿No? Y por otro lado Por otro lado Es Como Beat Beat The Devil's Tattoo O sea Beat Es como Es como Pegarle Algo ¿No? Pero Seguramente 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 Todos ustedes Han Han Hecho esto Que están Como Escuchando Una canción Y Y Están así Como con la mano Pegándose Como en el muslo ¿No? Claro Como con el ritmo ¿No? Como con el ritmo Exacto Ese Ese acto Es Es pegarle Al tatuaje Del diablo Entonces Está 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 Muy Está Muy Cagado Porque Tiene un chico Interpretaciones Esto Me gusta Y está bien Padre La canción Les digo Del año 2010 Y todo Es porque Estamos hablando Del diablo Que ya vi Que se pusieron Ahí Súper locos En el chat Dice Dice Vale Lander Para cerrar ¿Pero quién dice Que estamos cerrando El tema del chamuco? No, no, no O no sé No, eh Dice Para cerrar el tema Del chamuco Recomiendo el libro La tajada del diablo De Michelle No a fe sol Y no te desperdicio No, pues muchas gracias Vale, muchas gracias También por ahí Vale Lander Nos puso Este comentario Cuando estamos hablando De las brujas De Eastwick Que Ahí se me fue Que es Lo mismo ocurre De vato a morra Aunque culturalmente Creemos o se asume Que le pasa más A las mujeres Yo no estoy de acuerdo Con eso Ajá Es que no es Como Es que es algo Muy peculiar Es algo muy particular O sea Es más fácil Que Que un hombre Se parle a una mujer Aunque carezca De Las características físicas O Lo que tú quieras Que busque una mujer Pero si se la parla Es muy fácil Que una mujer ceda O sea Es más No es fácil Es común Sí Por lo general No suele suceder Al revés O sea Es más como En ese contexto Sí Definitivamente Yo no O sea Yo no Yo no veo Ni siquiera La necesidad De una mujer De parlarse A un hombre ¿Saben? O sea Siento que eso Es otra cosa ¿No? O sea Es otra cosa Sí 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 O sea Sí Creo que Tal vez Vale Se refiere A otra situación Sí Porque O sea Si Si lo ponemos Como en el contexto De No sé Por ejemplo El Sugar Daddy ¿No? Ajá O ya sabes Como la señora Buchona ¿No? Que quiere Que la mantenga ¿No? Una cosa así La verdad Es que Una mujer Necesita Muy poco Para parlarse Un hombre O sea Verbalmente ¿No? O sea Los hombres Es mucho más fácil Que nos convenzan En ese sentido ¿No? Y de lo que Estamos hablando Aquí es como De un Como 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 de una especie De Como de Pues como De choro ¿No? Ajá Que es que se ve En la película Porque el diablo Llega con la bruja Y Y se la súper chorea Eso es lo único que pasa El güey No tiene nada más ¿No? Exacto Ajá Es el verbo Mata carita Que nos pone ahí Alejandro Jara Así es Dice ahí Si pasa igual Nos dice mal digital ¿No? Ahí andamos Aguantando a la tóxica Pero es que eso es Diferente Sí Sí Creo que es Diferente O sea A lo que me refiero Mal digital Es que La mujer No tuvo No tuvo que Parlarse Tres semanas Al hombre Para Obtener lo que Quería de él ¿No? Ajá O sea Seguramente Hablaron Quince minutos Y él ya Quería ¿No? Y en ese Y en ese sentido Es una Es una relación Muy diferente ¿No? Lo que surge entre ambos ¿No? Sí De acuerdo Ajá Ajá O Mija 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 ¿No? Dice Sí A ver Léatelo Yamiá Nos dice Saludos Yamiá Te recomiendo Que veas Dead Dead Demons DDD Destruction Y se lo pongas Al viejo reseco Le va a gustar También Saluden a Mónica No pues Muchos saludos A Mónica Espero que Mónica Nos esté escuchando Y Sí Sí Le voy a echar Un ojito Por ahí también Me habían recomendado Otro Creo que El de DDD Que es anime Pero ay Díganme En dónde verlos Porque Mucha recomendación Pero no me dicen En dónde los puedo ver Y eso me ayuda muchísimo Supongo que se pueden ver En Crunchyral ¿No? Es posible Crunchyral Tiene buena selección De anime Bueno Pero Mija Si nos puedes decir De todos modos Y compartirlo aquí Con todo el chat Estaría súper bien Muchas gracias Por tu súper chat Muchas gracias Sí Y miren De rebote Vamos a seguir hablando Del diablo Porque pues Vamos a hablar Un poquito más a fondo Ahora sí Del martillo De las brujas Y Como la semana pasada Tenemos un video Para compartir Con ustedes Entonces Si te parece bien Ya me hago Sí Me parece muy bien Pues Que corra videotape ¿No? Que es Frase Frase muy retro Para retro Venga de ahí El maleos maleficarum O martillo De las brujas Es un texto Clave En la historia De la persecución De la brujería Fue escrito En 1486 Por Heinrich Kramer Un inquisidor Dominico Y se convirtió En uno de los manuales Más temidos Durante la caza De brujas En Europa En este libro Kramer justifica La tortura Y el castigo Severo De aquellas personas Mayormente mujeres Acusadas de brujería Afirmaba Que las brujas Representaban Una amenaza directa Al orden cristiano Y que las autoridades Tenían la obligación De erradicarlas El texto Argumentaba Que las mujeres Eran más susceptibles A las influencias Demoníacas Debido a su Supuesta debilidad espiritual E inclinaciones Carnales Una creencia Profundamente Misógina Que ayudó A cimentar Estereotipos Sobre las mujeres Durante siglos Kramer Afirmaba Que los pactos Con el diablo Y el uso De magia oscura Eran acciones Frecuentes Entre estas Brujas Lo cual Permitía A los jueces Utilizar la tortura Para obtener Confesiones Muchas de ellas Falsas Ahora bien El libro Se divide En tres partes Principales Cada una Abordando Un aspecto Específico De la brujería Y su castigo La primera parte Explora La naturaleza De la brujería Definiéndola Como un pacto Con el diablo Afirma Que la magia Demoníaca Existe Y que las mujeres Debido a su Debilidad Son más susceptibles A esta tentación Este apartado También trata De justificar Teológicamente La casa De brujas Es decir Desde el punto De vista De la religión Así Se interpreta A la brujería Como una Herejía O una forma De maldad Que debe ser Erradicada A toda costa La segunda parte Es un manual Práctico Sobre cómo Identificar A las brujas Describe Los signos Y comportamientos Sospechosos Explicando Cómo se manifiestan Los poderes Demoníacos A través De las brujas Aquí Kramer 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 Enfatiza La importancia De los testigos Y cómo utilizar Sus testimonios Para justificar Una investigación Finalmente La tercera parte Se centra En los procedimientos Judiciales Para juzgar Y castigar A las brujas Explica El uso De la tortura Para obtener Confesiones Detalla Los castigos Que deben Aplicarse A las culpables Y promueve La ejecución Como medida Para proteger A la sociedad A pesar de que La iglesia católica En su momento Rechazó Varios aspectos Del Maleus Maleficarum El libro Fue ampliamente Adoptado Por tribunales Seculares Su influencia Se extendió A lo largo De Europa Y el miedo A la brujería Alimentó Una serie De juicios Y ejecuciones Durante Los siglos XVI Y XVII Es importante Recordar Que este manual No solo refleja Un periodo Oscuro De la historia Sino que también Pone en evidencia Como la superstición El miedo Y las estructuras De poder Pueden llevar A injusticias Terribles El Maleus Maleficarum O Martillo De las brujas Es hoy Estudiado Como un símbolo Del fanatismo Y la intolerancia Y su legado Nos invita A reflexionar Sobre los peligros De perseguir A otros En nombre De la fe Las ideologías O el control social Welcome 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 To my humble home ¿Qué onda con el final? Sí, oye, todo así Bien serio Y de pronto Siempre Había querido decir Welcome 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 To my humble home Misión cumplida Oye, bueno ¿Tú conocías El martillo De las brujas? No, eh No tenía conocimiento De esto Está cabrón, ¿no? Está muy cabrón Fíjate que Ahorita que estaba Escuchando tu historia Recordé De la película De que estábamos Viendo ayer Como El demonio Les dice A las brujas Que como Antes Empezó como Esta persecución De las brujas Por una cuestión Pues de negocio ¿No? De la medicina Porque muchas De estas brujas Eran parteras Entonces Todos los Partos Pues eran Acudidos por Las brujas Y que entonces Empezaron con Esta superstición Y con esta Persecución De brujas De no, no, no Eso es brujería No, estas mujeres Están haciendo brujería Pues porque les estaba Quitando el negocio A los doctores Que recibían bebés Entonces Me pareció Como Este tipo De justificaciones O excusas Que comenzaron A buscar Para Para empezar A someter Y a Cazar A estas mujeres Claro, claro O sea Yo Yo creo que Muchas de las De esas mujeres Eran brujas O sea Brujas En En el sentido Como dices ¿No? A lo mejor Eran parteras A lo mejor Era Tenían conocimientos De herbolaria Claro Ayudaban a curar A la gente ¿No? Y Y eso Las volvía Como Una amenaza Como una amenaza Ante los ojos De los hombres Justamente Lo cual Está muy De la verga ¿No? O sea Según la enciclopedia Británica Eh Híjole Hay un chingo De números ¿No? Uh-huh Pero Entre Mil Más o menos O sea Las cacerías de brujas Empezaron como en 1300 Y más o menos Acabaron Como en el siglo Dieciocho Que es O sea Estamos hablando Como de los 1700 O sea Imagínate Fueron siglos ¿No? Fueron siglos Y más o menos El cálculo Es que Se enjuiciaron A 110 mil Personas Guau Y No todas Eran mujeres Pero la inmensa Mayoría eran mujeres Claro También De repente Agarraban ahí A algún pelado ¿No? Que Andaba metido En pendejadas ¿No? Pero la gran mayoría Eran mujeres Sí Y Se calcula que más o menos 60 mil Fueron ejecutadas Madres Sí 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 Está muy cabrón Omens nos dice Del martillo al pánico satánico Al pánico satánico No hubo tanto avance Estoy Súper de acuerdo Súper de acuerdo El El pánico satánico El de los 80 Es Es muy Muy particular De hecho En un episodio Que hicimos por ahí El episodio Spooky De hace dos años Hablábamos Un poco de eso Como Como de esta Paranoia Porque El rock Está Es un vehículo Para que La gente joven Se contamine Con el demonio ¿No? Y es una Es una manera Contemporánea De expresar Este mismo Miedo A Pues a Gente Ideas Que no entiendes Y que además Quieres controlar Exacto ¿No? O sea Porque no es nada Más No es nada Más Miedo A lo desconocido O sea También Como tú decías El ejemplo De las brujas De Eastwick Es como Yo también quiero Una tajada De ese negocio Exacto Es muy cabrón Es muy cabrón Es muy Terrorífico Todo el tema Del Maleus Maleficarum El Martillo De las brujas Pero quiero dejarlos Con una canción Antes de seguir Hablando de esto Que por alguna razón Me apareció Antes de cualquier cosa Les voy a enseñar Mi CD Bien Aquí está El The Heart De hace rato Por cierto Es muy sencillo Sí Es muy sencillo Dice The Essential Heart Como que en el mix-up Era muy fácil Encontrar estos libros Así de The Essential Algo Y Lo que voy a poner Ahorita Ah chingados Bien Ahí se ve ¿Verdad? Ahí se ve Es Outcast Ok Este fue un disco doble El primero se llamó Speaker Box Y el segundo The Love Below El amor de bajo Y no sé Yo estaba como Justamente Preparando este episodio Y me apareció El disco de Outcast Y dije No mames Esta poca madre Tengo que poner Esta canción Que van a escuchar Ahorita Esta poca madre Se llama La Boda de Drácula Escuchamos Drácula's Wedding De Outcast Con Kelly ¿Qué te pareció Yami Me pareció muy divertida Me pareció divertida Está muy divertida Además tiene como Toda esta ondita Como de spooky Se suena muy Muy chingona Está muy cagada Y pues Es una Es una canción Que se trata O sea Como El que la canta En primera persona La mayor parte De la canción Es Drácula Y él lo que dice Es así como Yo soy Don Vergas Siempre he sido Don Vergas Y Y me Y me Y me he encontrado Alguien A quien le tengo miedo ¿No? Y es cuando Entra Kelly Y canta su parte Y hay una parte En la que ella dice Que Pues que no hay miedo Que ella hace Hace de comer chingón ¿No? Que por ejemplo Hace un sándwich De 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 Créeme de cacahuate Y mermelada Van Helsing Que chingón Está poca madre Es un discazo Por ahí Foras nos puso Gran disco Es un discazo Los dos discos De Outcast De 2003 Es hip hop ¿No? Ponemos muy poco Hip hop En Retroish Sí No es mi género Definitivamente Así como mi género No es No es mujer ¿No? Mi género es hombre No, no Para nada Es mi género Pero Cuando salió ese disco Yo No sé por qué No sé por qué No sé por dónde me llegó Te juro que no me acuerdo Pero me compré El disco Es un disco doble El primero El primer disco Para mí fue como Medio 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 Un shock Como Esto es demasiado Hip hop Para mí El disco se llama Speaker Box Les digo El primer disco Y el segundo disco De Love Below Es Puta Es increíble O sea Todas las canciones Están poca madre Pero las canciones Tienen otro Pues es como Lo que acabamos de escuchar Tienen como Totalmente otro sentido Hay por ahí Una conversación De una De una chava Con Dios Órale De así Está Está muy Está muy chingón O sea Es como Una especie Como de No sé Como de Como de Opera hip hop Es una chava Que acaba de tener Como un One night stand Y Y abre los ojos Y está así en la cama Y empieza así como Dear God Y empieza a hablar O sea Tiene esos detallitos Y eso es como Una radionovela Nada más Claro Es muy increíble Muy increíble Se los Se los recomiendo Mucho Y bueno Miren Aquí está de nuevo Mi Mi CD Todo chueco Todo chueco Ahí está Ah perfecto The Love Below Outcast Qué bonito Qué bonito Qué bonito Me encanta poderles Compartir mis CDs Miren Aquí tengo todos Mis CDs Que estamos poniendo El día de hoy Vamos a apagar la cámara Nos llegó otro super chat Este es de Costner Nos pone Les TQM a ambos Larga vida a Retroish Ay muchas gracias Muchas gracias A Costner Dice Llegué tarde Y me disculpo Con mi super chat No pues ¿Cuál disculpa? Qué bueno No 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 Aquí Aquí no Aquí no pasamos lista Aquí pueden llegar A la hora que quieran Exacto Y se les escucho Completo por Patreon Efectivamente Ese es muy buen punto Costner Porque Este programa Sale completo Con todo y música En video En Patreon Pero además Para Porque sabemos Muchos Patreons Tienen Como la costumbre De solo escuchar audio Y en Patreon Tenemos esta Conexión muy íntima Y personal Con Spotify Es una mamá Lo que acabo de decir No más bien Tenemos una integración Con Spotify Entonces Si ustedes son Patreons Pueden Conectar su cuenta Personal De Spotify Con Patreon Y así como Usan Spotify Ahí les aparecen Todos nuestros Podcasts De Patreon En audio Todos Y está muy bien Esa integración Lo pusimos a votación De los Patreons Porque Gracias Gracias a Belzebú Estamos llegando Casi a los 600 Patreons Lo cual es Una maravilla Muchísimas gracias Amigos Nos faltan 66 Para hacer el número Chingón Y lo pusimos a votación Y pues resultó Que la mayoría Usa Spotify Entonces Ahí tienen Esa integración Y de todos modos Con la app De Patreon Pueden ver Este video Lo pueden ver ahí También sin ningún problema Después En YouTube Lo estamos subiendo No sé si ya lo vieron Lo estamos subiendo Pero sin música Porque YouTube Pues es muy Muy mamón Con eso ¿No? Abierto para todo público También en Spotify Con video Y en audio Y en Apple Podcast Solamente en audio Y pues estos son Como pequeños Avisos parroquiales Que uno siempre tiene que dar En este tipo de programas Muy bien Dice Toshiro Yo casi nunca comento Ni escucho en vivo Pero me acompañan Mientras estoy en mi home office Ya llevo 8 años así Y gracias Guau No pues muchas gracias Por escucharnos Ay muchas gracias Toshiro Y por lo que veo Toshiro es nuestro suscriptor En Apple Podcast Y dice Gracias por poner Los podcasts temáticos Que faltaban En la suscripción De Apple Podcast Gracias Gracias Toshiro Por escucharnos Sí Tuvimos un Tuvimos un problema Pero qué bueno Que ya los viste Y qué bueno Que ya los estás disfrutando Muy bien Y qué bueno Que se animó a escribir Y qué bueno Que te animó a escribir Y bueno Pues estábamos hablando Del Maleos Maleficarus Y pues A ti que te parece La misoginia Ya me hago Qué clase de pregunta Esa No pues me mama ¿Te mama la misoginia? No No pues Es uno de los grandes Males de la humanidad ¿Por qué? Pues porque durante siglos Y siglos Ha hecho muchísimo daño Y sigue haciendo muchísimo daño Y es algo que Pareciera que está encarnado En el ADN Porque la misoginia Pues no necesariamente Es de hombres a mujeres También hay mucha misoginia De mujeres a mujeres O sea Está muy cabrón Porque No importa el género ¿No? Incluso Personas de la comunidad LGBT Que uno pensaría Que son personas Pues con la mente Más Más abierta Más tolerantes Terminan siendo Personas Muy misóginas Entonces O sea Me parece Me parece un cáncer De la sociedad Sí Sí es una cosa Muy cabrona O sea Cuando uno piensa En un libro como este Como el martillo de las brujas Que Yo Escuché un podcast De El nuevo autor Que estoy leyendo Y que tú sabes que Ando muy fan De este autor ¿No? Y El güey decía Que El martillo de las brujas Lo Lo ponía como ejemplo En uno de los podcasts Fue un best seller En Guau O sea Estamos hablando de Siglo Catorce Quince ¿No? La La Velocidad en la que se movían Las cosas en esa época Era muy diferente Evidentemente A como lo tenemos ahorita ¿No? O sea Ahorita Hay un Hay un huracán En En Florida Y En lo que ustedes van a Orinar al baño Y regresan A sentarse Ya hay Ocho noticias Fake ¿No? De lo que está pasando En el huracán ¿No? Es otra velocidad Por supuesto Claro Antes Antes las cosas llevaban años Pero El maleos Maleficarum Terminó Extendiéndose Por toda Europa Poco a poco Contaminando Es como Si fuera un Un ejemplo De Como de Fake news Medieval O un poquito Post medieval ¿No? Eh Llenándole A la gente Pues la cabeza De mierda ¿No? Quería También Aprovechar Para Pues Para Para comentarles Que Mañana voy a Publicar un texto En mi substack Sobre el diablo Justamente ¿No? Porque pues Este es como el fin de semana Del diablo ¿No? Porque temporada Spooky Y una Y una de las cosas Que Que comento En ese texto Es como El El diablo Era un Era una presencia En La gente En Desde hace Muchísimos años O sea Ha estado Presente Pues en todas las culturas ¿No? O sea Como es Esta idea Del mal ¿No? Digo Y en todas las culturas En todo el mundo Aunque El diablo Específicamente Como lo estamos hablando Ahorita Judeo-cristiano ¿No? Era Pues Viene de este mito De Pues Lucifer El Ángel Pródigo ¿No? Sauron ¿No? Que es este Súper ángel Pero que es un culero ¿No? Y Y Muchos ángeles También Se unen a su Causa ¿No? Y son Pues son ángeles caídos ¿No? Sí Entonces Una de las características De los ángeles Es que son incorpóreos O sea No tienen cuerpo Así es Entonces Realmente Para la gente Durante Muchísimos siglos El El diablo El demonio Satanás Etcétera Etcétera Era Era más como Una Una especie De cosa abstracta Que anda por ahí ¿No? Que no tiene cuerpo Y que No lo podemos Como identificar Con Con algo Muy en específico Y eso es Eso es muy interesante Porque ya después Empezaron Como estas ideas De vamos a poner Al diablo Como si fuera Un animal Como si fuera Una persona Y Cuando Llega Este Momento En el que El diablo Como que Como que cobra Una gran relevancia Política Entre la iglesia Y la sociedad Etcétera Etcétera Y es muy cabrón Como Un Un libro De estos Dice Pues a quien Le vamos a echar El pedo Del diablo Porque le tenemos Que echar La culpa A alguien Claro Y a lo que Se lo echan A las mujeres Vaya Vaya Sorpresa Para sorpresa De nadie O sea Una 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 de las cosas Que yo comento En mi post Que van a poder Leer mañana Es que El El Baphomet Que es esta Imagen del diablo Chivo ¿No? Ajá Es Es una Es una Imagen del siglo XIX Guau O sea Imagínense eso El Baphomet Es Prácticamente Es moderno ¿Sí? Ajá O sea No había Una Idea Así Como que El diablo Es un chivo Eso no existía En la edad media No existía En el siglo Dieciséis Diecisiete Dieciocho Está muy cabrón ¿No? Pero Pero era más Como Como una especie Como de Como de virus Ajá ¿No? Que Contagiaba La gente Pero aquí Es cuando Yo creo Que entramos A la parte Misógina Del asunto ¿No? Que es como Este virus Contagia A Las personas Que son más Susceptibles De ser Contagiadas Ajá Y esas Son las Mujeres Porque son Débiles Claro Espiritualmente Y físicamente Claro No sé No sé Qué pensar De todo eso No pues Deberías De estar Un poco Indignado Fíjate Que Si me Si me Indigna O sea A lo mejor No No parece Si me Indigna Pero también Me Como Que Me O sea Como que Me apena Como que digo O sea Pues Pues qué de la verga Ser mujer ¿No? En ese sentido ¿No? En ese sentido No en otros sentidos Pero Qué de la verga ¿No? Sí No manches O sea Como que Desde ese momento O sea Es un Es un libro Mucho más influyente De lo que parece ¿No? Y a lo mejor Muchos de ustedes No sabían Que este libro Existía El martillo De las brujas Pero es un Es un libro Que se dedicó A perpetuar La desconfianza Hacia las mujeres Claro Y son Son como Cosas así Que se van Filtrando Filtrando Y pasan los años Y los siglos Y es así de No güey Es que las mujeres Son pendejas ¿No? Claro Son débiles Son débiles Son culeras ¿No? O sea Son malas Claro Sí O sea Como Como uno va a estar Arraigado Ese pensamiento ¿No? Ajá Ajá Pues Pues no sorprende Que esté tan arraigado Con toda Toda la historia Que hay detrás Sí caray Entonces bueno Por eso Digo Espero que hayan Disfrutado el tema ¿No? No sé si esa sea La palabra Disfrutar ¿No? Pero es un tema Bien Es un tema Bien interesante Porque cuando uno Piensa en el diablo Como en este Baphomet ¿No? O sea Yo siento que el Baphomet es como La última Versión Bastarda Del diablo ¿No? Ajá Y yo Yo O sea Digo Con todo respeto A la gente Que le parece Cool El Baphomet Y el diablo Y todo eso Pero yo siento Que es un símbolo Medio misógino La verdad Pues sí Sí El problema Es que no se conoce Como O no No nos tomamos Como la molestia De saber más ¿No? Simplemente es como Ves una imagen Y ya O sea No sabes De dónde viene Qué significa Ajá Es como Sí O sea Como todo fuera de contexto Sí El Baphomet Lo hizo un güey Que quiso ser sacerdote católico Que lo mandaron a la verga Y que después se convirtió Como en una especie De ocultista Es un señor francés Que vivió en el siglo XIX Y después él dibujó El Baphomet Y su dibujo pegó Con tubo A la fecha A la fecha Y eso El Baphomet Es un macho cabrío ¿No? Saludos a cabri Es un macho cabrío Es un hombre Y muchas de estas Como O sea Digo No No lo No lo quiero Enjuiciar de una manera Moralina Ni nada ¿No? Pero Muchas de estas manifestaciones Del diablo Es como Acuérdense De The Witch ¿No? El diablo El diablo es como Don Vergas Claro Llega y le dice a la bruja ¿Quieres mantequilla? ¿No? Y la bruja dice A huevo Güey ¿No? Quiero flotar Quiero andar en pelotas Por el bosque Quiero vivir deliciosamente Quiero vivir deliciosamente ¿No? Y Hemos Hemos hablado hoy De las brujas De Ace Week Es Es un poco eso También ¿No? También Totalmente Es el macho Que llega Y se chorea A la mujer ¿No? Entonces Hay muchos temas ahí Ahí se los dejo Mira Dice Valerlander Yo lo veo andrógino Híjole Yo no Yo no Y por toda la historia Que trae detrás Tanto Claro Como mucho Mucho de la Pues No solo historia La historiografía Del diablo Es Es una cosa Muy cargada De masculinidad Totalmente Pero bueno Tú también has leído Un chingo Valerlander Entonces A lo mejor Este Lo que tú y yo Tenemos que hacer Es tomar unas chelas Para que me Para que me cuentes Tus impresiones Sobre el diablo Y en lo que les dejo ahí Esos Pues esos pensamientos Morbosos Sobre el patas de cabra Vamos a pasar A nuestra siguiente canción ¿Te parece ya me hago? Me parece muy bien Bienvenidos a Antibé Bienvenidos a Antibé Llegaste Justo a tiempo Para escuchar A The Black Rose B&B With a little weed Goodbye Escuchamos A los Black Rose Una canción Que se llama Bad luck Blue eyes Goodbye Es como Es como una canción De una chava Que tiene Los ojos azules Y que le trae Mala suerte A un güey Básicamente Es como una cosa así Pero bueno ¿Qué te pareció Esta canción De los Black Rose? ¿Tú la conocías? No, no la conocí Es la primera vez Que la escucho ¿Y qué te pareció? Me gustó ¿Eh? Sí Tiene buen ritmo Está sabrosa Sí Suena Suena Blucerona ¿No? Sí Y miren Les voy a presumir Mi CD A ver si se alcanza a ver Tiene como muchas letras Ahora le parece Parece de esos discos Piratitas A los que les escribías Algo Ahí le estás escribiendo Todas las canciones Que trae ¿No? Ajá Exacto Sí El disco se llama The Southern Harmony And Musical Companion Aquí está De los Black Rose Que eran Es un disco de 1992 Ajá Y pues era Siento que era una banda Que pintaba para mucho Y como que se quedó chiquita ¿Sabes? Sí Totalmente Ajá Como que su lugar Lo ocuparon los Black Keys Sí Sí, ¿eh? No Muy Muy cabrón Oigan Y bueno Y ya que estamos hablando Hablando de misoginia Hay que platicar de Winnie Pooh Miel y Popó Hablando de misoginia Oigan Sí Qué cosa más Horrible Horrible O sea Rui y yo vimos La La Uno Hace un año ¿No? Más o menos Hace un año Sí Y bueno La película es una porquería Está hecha con tres pesos Pero Pero era muy divertida La Uno es muy divertida Nos la pasamos muy bien O sea Hicimos chistes de todo Muy increíble Y cuando salió La Dos Que justo ayer fue cuando La soltaron ¿No? En Prime Dijimos No, pues Tenemos que verla Nos pusimos a verla Esperando que fuera Pues algo similar Al producto que habíamos Obtenido la primera vez Y No Qué decepción Yo estaba Yo estaba bien enojada Yo le dije Oye ¿No crees que esto Está muy misógino? Y ya Rui se pone a pensar Y me dice Oye Creo que es el je No manches Vea cuántas chavas Ya mató Y a los güeyes No les hace nada Y ella las mata Súper sangriento Y le dije Esto ya se convirtió En Terrifier Pero con Winnie Poo Y Tiger El misógino Sí, no mames A ver A ver Para los que no tengan El contexto Estas películas En inglés se llaman Winnie Poo Blood and Honey ¿No? O Honey and Blood No sé No sé qué va primero Sí, la miel o la sangre Y Ustedes las pueden ver Creo que en Prime Las dos Sí Sí, la uno y la dos Y Y son unas películas Que se les ocurrieron A un güey O a varios güeyes Porque Los derechos Del Pues de A.A. Milne Que es el güey Que inventó La historia de Winnie Poo Pues ya son Derechos De autor De la humanidad ¿No? Sí Están Están libres ¿No? Y entonces dijo Ah, pues sí Voy a agarrar a Winnie Poo Y voy a hacer mi historia ¿No? Voy a hacer mi slasher Voy a hacer mi slasher Y dices Ah, pues qué cagado ¿No? O sea, cuando vimos eso Fue así como Ah, pues está cagado Que lo hagan ¿No? Y la Y como que la primera película Es Christopher Robin Va al De regreso al Bosque de los Cien Acres Y Porque Winnie Poo Se quedó bien resentido ¿No? Ah, sí Oso resentido Es un oso resentido Y ya Y pura mamada Y es una mierda ¿No? O sea, la primera película Es una mierda Es una mierda asquerosa Pero Es divertida Porque es Porque es súper estúpida Sí ¿No? Y la Dos Es como A ver Por favor Cuéntales lo de la película porno Cuéntales eso ¿Mi analogía de película porno? Sí, por favor Ok Lo que yo le decía a Rui Es que Este tipo de películas Que son como una basura ¿No? Pues lo que te esperas es Pues es tal cual ¿No? Que si es una slasher Pues órale Ponte a matar No le pongas drama No le pongas historia Es como Si quieres ver una película porno Pues no se van a molestar En ponerle una trama Una historia Profunda A la película Es decir Pues a lo que va ¿No? O sea A mí se me hace que Esto es como muy similar A una película porno Es como de Wey No venimos aquí por la historia Muéstrame Toda la porquería Y la matanza Ajá Pero ahora También hay que decir Que para la matanza Pues también se necesita talento ¿No? O sea También Que sea divertido Que tenga ingenio Totalmente En los movimientos de cámara La situación Y de repente Entra alguien Y no sabe si le va a salir O no le va a salir Etcétera Etcétera ¿No? Bueno Y eso No sucede aquí No Lo que Lo que sucede Es que La mitad de la película Es Es sobre los problemas De Christopher Robin Christopher Robin En el psiquiatra Sí Literalmente Christopher Robin Va diario al psiquiatra Diario 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 Porque No sé si ustedes Han ido al psiquiatra O bueno O en su caso Al psicólogo ¿No? Y Si tu psicólogo Te dice Bueno O sea Imagínense Es lunes Acaba su sesión Y te dice el psicólogo Bueno Te veo mañana ¿No? Es como de Ok Es martes Se acaba la sesión Del martes Y el psicólogo Te dice Bueno Te veo mañana ¿No? No Quiere decir que Una Tienes muchos pedos ¿No? Porque tienes que ver Tienes que tener Terapia diario ¿No? Sí Y dos Pues estás pagando Mucho dinero Por terapia ¿No? Porque Sí No mames No mames O sea No mames No mames Y este güey va diario ¿De dónde se acaba Lana Christopher Robin Para ir diario Al psiquiatra? Pues quién sabe Exacto Dice Omens Al psiquiatra diario Eso ya era Dealer Thing Sí No Se ve que La psiquiatra Se lo tenía Mareadísimo Sí No No Una Una chingadera ¿No? Entonces Eso es muy aburrido Nos estábamos quedando Dormidos Con la película A mí no me cuesta Trabajo Pero Pero tú te estabas Quedando dormida Lo cual es raro Yo me estaba quedando Dormida cuando yo Jamás Me quedo dormida Con las películas Pero estaba aburrida O sea Le metieron Le metieron drama Le metieron historia Gloria Es Ah Fue así de huella Por favor No 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 Horrible Horrible Y luego Sale Tiger Ajá O sea En la primera película Solo sale Pooh Y Piglet Ajá En la segunda película Milagrosamente Piglet Resucita Ajá Hay una explicación Que es una mamada Pero bueno No No se las vamos a decir Porque spoilers Ajá Pero en la segunda película Sale Búho Sale Búho Sí Que Búho Se la pasa diciendo Oh Vamos a vengarnos De todo Estoy bien encabronado Estoy bien resentido Con todo Búho Búho El resentido Búho El resentido Que es un güey Con una máscara De plástico Horrible Y Bueno Vuela ¿No? Búho vuela Sí Búho vuela Y pero además Sale Tiger Y Tiger Es el güey Más misógino O sea Es misógino Nivel Terrifier Ajá El payasito Terrifier Sí No 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 mames Las cosas que hace Tiger Es horrible O sea Además están como en un rave Donde por alguna razón misógina Todas las mujeres están en lencería Y pues O sea Imagínense Un rave Mujeres en lencería Y tienen a A Tiger El misógino No Pues por supuesto Igual así Ah Maldita perra Sí Sí O sea Literal No 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 estás Exagerando A ver Dice David Malvaez A ver Es un güey con botarga de Winnie Pooh O son Ok A ver A ver David Malvaez Ahí te va Eh Winnie Pooh Es el resultado De un experimento Científico De un güey Que Que combinó El ADN De un Osito mielero Con Con un niño Un niño ¿No? Porque es un niño No es una persona Es un adulto Es un niño ¿No? Ajá Y de ahí sale Y crece Y el resultado de eso crece Y es un güey que es como Jason Ajá De viernes 13 ¿No? Sí Que es invencible ¿No? Y tiene superpoderes Y tiene superpoderes Exactamente No es un güey con botarga ¿No? Es una mierda Bueno Entonces Tiger es lo mismo Pero con un tigre ¿No? Ajá Con una cola Hecha computadora Mal puesta O sea Si les tenemos que decir que Como que la cola de tigre Se les olvidó hacerla De Pues de resorte De Pues de Fantasías Miguel ¿No? La pudieron haber comprado En Fantasías Miguel Pero no Se les olvidó Entonces La cola la hacen En CGI La cola como que nunca Se le ve puesta Que está todo el tiempo Como flotando En su trasero La cola flota En el trasero De tigre Es Es lo más triste Que he visto En una película Ay sí Y tigre habla Pu no habla ¿No? Por alguna razón Porque Pu O de Winniepoo Si habla Si Winniepoo Si habla Si Es babosón Pero habla Si ¿No? Tigre Si habla Pero Pero todo lo que dice Tigre Es A ver Pinche perra Te voy a matar ¿No? Ajá O sea ¿Por qué? Sí Es así ¿No? No No Qué horror Es Está Está muy cabrón Y Tigre Literalmente Solo mata mujeres Ajá Tigre solo mata mujeres Y de la manera más Así Más Así ¿Cuál será la manera más culera? Ajá Así Te voy a deformar la cara Porque eres una perra ¿No? Ajá Así es Tigre Tigre es una muy mala persona Es un muy mal mutante Es un mal mutante Oye Nos pregunta Omen Dice La pregunta aquí es ¿Neta esperaban algo mejor que eso? Suena a que daba para un chiste de una película O sea Es que como vimos la uno Y sí Y fue una porquería Pero entretenida y divertida Esperábamos lo mismo de la dos O sea Como más de eso Y no O sea Como que dijeron No manches Nos dieron más dinero Y como que ahorita está de moda el Terrifier Vamos a hacer algo así Y pues le salió terrible O sea Le salió Todavía más culera Que la primera De ser posible De ser posible Así fue Sí O sea Un poco de contexto Nosotros estamos Siempre en búsqueda de películas de una estrella ¿No? Siempre ¿No? Diario Es nuestro modo ¿No? Y nos divertimos un chingo Pero Por lo general Por lo general Por lo general Pero también hay un Hay un movimiento de películas como Terrifier Sí Que Terrifier Sí De verdad Es una película Increíblemente misógina Y aburrida Y aburridísimas Como la chingada ¿No? O sea El chiste de Terrifier Es ver cómo tortura mujeres Ajá ¿No? Y eso Eso está muy de la verga O sea Cuando te cae el 20 de eso Dices Ay Bueno Al menos a mí me pasó Digo Esto no está Esto no está cagado Sí Esto ya no está cagado No Sí No Totalmente No, no, no Porque No Porque no No le dan el mismo tratamiento a los hombres Que a las mujeres ¿No? Que a las mujeres Sí Y es súper evidente Sí 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 Entonces Este Winnie Pooh Miel y Popó La parte 2 Es peor que la 1 Porque es mucho más aburrida Que la 1 O sea Pero mucho más ¿No? Digo en este Pues Pues con estos criterios ¿No? Que también Que yo sé que nosotros tampoco estamos bien Bien de la cabeza Que deberíamos ir diario al psiquiatra Como Christopher Robin Y pues sí Como comenta Costner Seguro habrá Tercera parte Sí O sea Termina la película Y ya te están presentando Prácticamente la siguiente Ay, sí No, no Así de Güey, no Ay, no Qué asco Yo no Yo no quiero ver Terrifier O sea Yo tampoco quiero ver la nueva de Terrifier La verdad no Me la pasé horrible Con las únicas 2 que he visto No, yo me la pasé peor con la 2 Es que con la 1 es una cosa así Además es este Es este efecto O sea Con esta de Terrifier Y con ahora la de Winnie Pooh Miel y Popó 2 Es como Películas que son muy cortas Porque duran una hora veinte ¿No? Son cortas Pero que se sienten de tres horas Sí Ese es un fenómeno bien curioso Con ese tipo de películas Que por alguna razón Se sienten eternas Sí Yo creo que Es porque están hechas Con el ano Películas hechas Con el ano Hechas con el ano Totalmente Del ano a su televisión Dice acá Omens Lo que da más miedo Es que Terrifier Es súper adorada En los blogs especializados De cine de terror Uy sí Sí Ya se abrió bien cabrón El camino A este como Cine independiente Cine así como Incómodo Y Y la gente Por alguna razón Híjole Como que Como que le están dando Mucha importancia Y al personaje Al payasito ¿Cómo se llama el payaso? Eh Art Al payaso Art Ya lo están haciendo así como Icónico Como si fuera Un gran personaje Ah Y no es un gran personaje Para nada Es un güey que no tiene No tiene ningún fondo No No O sea el güey está así Todo plano Sin chiste Sí Horrible Ahora yo sé que Jason No tenía un fondo Tampoco O sea O tenía muy poquito fondo ¿No? Pero Jason Por ejemplo Era Está como en un contexto Más grande De una película Que tiene como un método ¿No? O sea las películas De viernes 13 Son estas películas De el adolescente Que va al Al lago ¿No? Para echar pasión Lo cual tiene Cierto sentido ¿No? Y de repente Se encuentra como esta presencia Asesina Medio sobrenatural Y los persigue Y la chingada ¿No? Y ese método Yo creo que funciona O sea ese formato ¿No? Y En Terrifier No hay nada No hay nada De eso O sea No hay formato No hay fondo No hay nada El güey es como Este Simplemente va Como Random Por la calle Y lo que se encuentra Pero lo que se encuentra Son mujeres ¿No? Sí Casualmente son mujeres Casualmente son mujeres Y las hace mierda O sea En la dos Pues es O sea Lo que hace es deformar A una mujer ¿No? Sí Tal cual Tal cual Y discúlpenme Por sonar Como Una persona Mayor Pero Jason Nunca hizo eso A ver Nieguenlo No pues Ni como Milik No mames O sea Jason Te mataba Con su machete ¿No? De una manera grotesca Si quieres Pero no se dedicaba A deformar mujeres Claro ¿No? Si no Son películas horribles O sea Ya Winnie Pooh Se puso en el terreno De Terrifier Y es horrible Dice Hugo Terrifier no tiene Ni pies Ni cabeza Gerardo de la Cruz Dice Hace ver a Pennywise Como algo de más clase Bueno Pennywise Si tiene Tiene muchas cosas más O sea No es como Un Loco ahí Deformando mujeres No Tiene una historia Y todo Tiene una historia Si 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 Es mucho mejor Como dice Hugo Ya no hay código de honor Entre asesinos Es slasher ¿Qué pasó con los valores? ¿Qué pasó con los valores? Pero bueno Miren Volviendo ligeramente Al tema Del diablo Ustedes ¿Ustedes qué opinan Del Sunday Blues? Yo creo que para mucha gente El Sunday Blues Es El diablo ¿Tú qué opinas? Me hago Estoy completamente de acuerdo O sea En el Sunday Blues Llegan todos esos malos pensamientos Que en efecto Pueden ser el diablo Muy bien Pues ahí les va una canción De los 80 Que se llama On Sunday Para que Piensen tantito En ese diablo Que se aparece Los domingos En la tarde Escuchamos On Sunday Con esa Esa güerita Que era La cantante De Till Tuesday ¿Tú conocías a Till Tuesday Ya me hago? No eh ¿No? ¿Y qué te pareció Till Tuesday? Me pareció muy lindo ¿Te pareció lindo? Qué bueno que te pareció lindo Sí Es una Es una canción Pues Un poco Sobre el Sunday Blues En la En la canción Dice Que O sea Ella Le dice a un güey ¿Para qué Para qué Desperdicias Tu tristeza Si La puedes Gastar conmigo El domingo ¿No? Está bonito Está bonito Está súper bonito Eso Y Y pues sí Yo sé Yo sé que El Sunday Blues Es muy cabrón Alguna vez Me invitaron a escribir En un medio Sobre el Sunday Blues Fíjate Hice una playlist Me acuerdo Como para llorarle cabrón Cabrón Con el Con el Sunday Blues ¿No? Porque si es muy cabrón ¿No? O sea ¿Cómo no? No mames No Sí El Sunday Blues Es Es fuerte Sí Y bueno También hay gente Que le llama Los Sunday Scaries ¿No? Porque Es como Es como ese momento Como en la tardecita En el que Te empiezas a acordar De todo lo que tienes que hacer Para el lunes Y que ya viene la semana Y que ya se acabó El fin de semana Y que como que realmente Ya no hay nada que hacer El domingo en la tarde ¿No? Como que el domingo en la tarde Es un Es un tiempo muerto Para muchísima gente ¿No? Sí 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 Para mucha gente Sí Sí Cabrón Dice Raúl En el Sunday Blues Entra Extrañar a mi ex Obvio O sea Claro No, no mames Es totalmente Totalmente Ese momento ¿No? Porque Yo creo que Por como está configurado El domingo Para la gran mayoría De la gente Obviamente Si ustedes trabajan En un Oxxo Los domingos No aplica ¿No? Claro O en el aeropuerto O en el aeropuerto Los domingos No aplica Exacto O en el aeropuerto O a lo mejor Son policías ¿No? Yo que sé O trabajan En un restaurante ¿No? Pero para la gran mayoría De la gente El domingo en la tarde Es tiempo muerto Entonces Lo que la gente Piensa Para el tiempo muerto Es como Bueno El tiempo muerto Es tiempo De calidad Es como Igual a tiempo de calidad Entonces Lo voy a pasar Con la persona Amada ¿No? Sí ¿No? Y son Desde domingo Seis de la tarde Siete de la noche Pues Pues ahí está la tele ¿No? Vamos a poner algo En la tele Y vamos a pedir Algo de comer ¿No? O vamos a hacernos Un sándwich Yo que sé ¿No? Arturo García Dice que él También extraña A su ex Órale No pues sí Tema recurrente Así pasa Así pasa Arturo Entonces Si estás solo En ese momento Pues es cuando Te pega El Sunday Blues Es muy ojete Si vive solo Si vive solo Me imagino que a ti Te ha pasado ¿No? Sí Yo tuve muchos De esos Cuando vivía sola Todos los domingos Eran Pues eran pesados Era pesado Sí Porque Toda la gente Pues ya está En sus casitas Pasando tiempo Con su familia Con Con sus parejas Y tú así como De pota Y yo ¿Qué hago? ¿No? Sí Además El domingo A la mañana Tiene otra vibra Es que el domingo Es un día muy raro Porque O sea El domingo A la mañana Es como de ¿No? Sí Vamos a desayunar Tarde Y Como más relajado No hay ruido ¿No? Y No hay muchas Notificaciones En el teléfono ¿No? Claro Y Pero Es muy cagado Que el domingo De eso Se convierte En un monstruo Para un chingo de gente Claro Mientras se va Ocultando el sol Va apareciendo Entonces Yo les decía ¿No? El diablo Es el Sunday blues De acuerdo El diablo Es También La depresión ¿No? Claro La tristeza Cuando extrañas A alguien La ansiedad Todo eso Es el diablo Ustedes Díganos Ahí en el chat Si tienen ganas Para ustedes Que es un diablo ¿No? Yo creo que estas cosas Son el diablo Sí Yo también ¿Eh? El diablo También Pues es el final De la quincena ¿No? Claro Es muy culero ¿No? El final De la quincena O sea Yo lo veo Yo lo veo De la quincena ¿Cómo no? Ay no mames Dice Hugo El domingo en la noche Lo uso para planchar ropa Y reflexionar Hoy toca reflexionar ¿Eh? Pero aunque no sea domingo Hoy es sábado En la noche Ay pero igual Y para Hugo Ya es domingo Es que para Hugo Ya es domingo Claro Sí Disculpa Exacto Ahora Hay otras cosas Que son El diablo ¿No? Los paper cuts Son el diablo ¿No? Ay sí Es horrible Es horrible Es que El paper cut Tiene una manera De operar Que es De la verga Sí O sea Nadie se espera Que una hoja de papel Te va a cortar un dedo Sí Yo apenas me corté Pero Con una caja de cartón Pero era una caja de galletas Que el cartón Era como muy delgado Y le pasé el dedo Para abrirla Y madres Me rebané Y yo No Es una mamada Y a lo mejor Por ahí alguien Nos preguntaba La frase esta de El diablo está en los detalles Que Francamente yo nunca la he entendido Pero a lo mejor Se refiere a eso ¿No? A que Donde menos te lo esperas Mocos Sí ¿Cómo no? Ay qué horror No mames Ahora imagínate Un paper cut En el ojo No Eso es como de película Como de Buñuel ¿No? Nos dice Jesús Penagos Yo uso el domingo Para ver series Y películas Todas las semanas Estoy rodeado de gente Que es mi día De relax Total Ah ok Es una buena forma De pasar el domingo Me gusta Sí Es que si estás saturado De gente Está padre ¿No? Hacer eso Porque sabes que El lunes Vas a estar otra vez Rodeado de gente Dice Hugo que el odia La frase El diablo está en los detalles Ay sí A mí me pareció Una mamada ¿No? Mira dice Cintia Hola DJ Costal y DJ Perrito Hola Cintia Qué bueno que te pudiste unir Qué bonito Qué bonito verte por aquí Cintia También Yo le preguntaba Oya y a Miao Y me dijo O sea No me lo dijo tal cual Pero me dijiste Que el diablo es el calor ¿No? ¿Cómo no? Para ti Ay sí no Yo no puedo con eso Tú odias el calor Odio el calor Para ti es el frío La onda Sí totalmente El frío es la onda Es que el frío El frío te lo puedes quitar De una manera tan bonita O sea El frío Agarras una cobijita Una bebida caliente Te pegas así A tu persona Y es como de Ay ya Y se va quitando O sea Yo creo que Hay una Hay una percepción errónea De Ay La gente que le gusta el frío Le encanta andar cagado De frío O sea El tema con Me gusta el frío Es Me gusta la sensación Del frío Y Las maneras tan Ricas En las que te puedes sentir A gusto Estando en el frío No porque te encante Tener Las patas Hechas Hielo O sea No No es eso Estar como Leo En Titanic Exacto No 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 Es eso Es 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 que es bien bonito A diferencia del calor Que el calor es como de Güey O sea Ya no me puedo quitar más ropa No me puedo arrancar la piel No sé cómo quitarme el calor ¿No? Y por supuesto No quieres a nadie cerca de ti Porque Pegajosidad Y calor Ah ya estoy desaguerdo contigo Porque el calor Te lo quitas Con una michelonga No No se quita No se quita Se quita a punta de michelongas No ¿No? No estoy de acuerdo Ahora Tenemos acá Otra manifestación del diablo A ver qué opinan ustedes A ver El diablo es Que te respondan un mensaje Con una llamada telefónica Uy sí Cien por ciento Cien por ciento Mandas un mensaje Y para responderte el mensaje Ya Estás recibiendo una llamada Y tú Güey no Contéstame por mensaje No me llames Ay no mames Sí es asqueroso 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 Hace rato Raúl Nos preguntó ¿Te acuerdas cuánto costaban Esos discos Mirui? Pues fíjate que Costaban como Yo me acuerdo que costaban como Ciento Sesenta Pesos Una cosa así O sea Más Más que Una suscripción De Spotify ¿No? Maurita Bien Aquí tengo el disco De Till Tuesday Ahí se ve No Ahí se ve Ahí Ahí está Es que Es que Eso me pasa por Por agarrarlo con la mano izquierda Till Tuesday Que es la canción Que acabamos de escuchar Ahí está el CD Y Para la siguiente canción Ya está acabando este Retroish Pero miren Miren Qué bonito Este es un disco muy viejo Este es un Prácticamente este es un CD De 1986 Ahí sale O sea Es Menomás Ya vi Ya vi el nombre Ya viste el nombre O sea Ni Ni siquiera tiene como Como Un diseño ¿No? Si no Crossroads Ok Crossroads Es una Película Donde sale el Karate Kid Ralph Macchio Así es Ralph Macchio Se hizo muy famoso Por el Karate Kid Es una película De 1984 Y Crossroads Es de 1986 Que es de un chavo O sea Ralph Macchio El Karate Kid Que Que quiere tocar La guitarra Bluesera Como un Dios Y como que Digamos que el destino Lo lleva A tener un duelo Con el diablo ¿No? O sea Tiene perfectamente Al caso Claro Con todo lo que hemos estado Platicando el día de hoy Además Además También En esta película Se hace Esta mención De De los Músicos ¿No? Que hacen El pacto Con el diablo Para poder tocar Como dioses ¿No? Si quieres ser Un Así Increíblemente Bueno en la guitarra Increíblemente Famoso Tienes que hacer Un trato Con el diablo Exactamente Entonces La música De Crossroads La hizo Ray Cudder Ray Cudder Es un Gran guitarrista Gringo Que Es Más Recordado Porque Él Expuso Ante el mundo Al Buenavista Social Club Este grupo De músicos Cubanos Y No 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 solo a ellos Sino a Muchos otros Guitarristas Alrededor del mundo Como Como que fue Como que fue un poco La misión de Ray Cudder En 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 la vida ¿No? Aunque Él tiene como Raíces gringas Como más Blueseras Del sur de Estados Unidos Etcétera Etcétera ¿No? Y él hace Todo el soundtrack Entonces Yo me compré Este CD Con la esperanza De que viniera Mi momento Favorito En la película O sea El momento Más esperado De la película El momento Más cabrón Que es Cuando El chavo Interpretado Por Ralph Machio Se enfrenta Al diablo Interpretado Por Steve By ¿No? Y ¿Cuál sería Mi sorpresa Que en el CD No viene Esa Canción? No viene Qué estafa Es una estafa Así pasaba mucho Con los CDs Antes La verdad ¿Qué les digo? ¿No? Pero Por otro lado Tenemos aquí El poder De YouTube Aunque Creo que Ha llegado El momento De Sumonear A ese Demonio Llamado YouTube Ahí estamos Viendo a Ralph Machio Y vamos A escuchar El duelo Que no viene En el CD Que les acabo De mostrar De la película Crossroads Entre El personaje De Ralph Machio Y el diablo Que es Steve By De la película ¡Gracias por ver! 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 Es muy increíble, muy increíble. En este Retroish en el que hemos hablado del diablo, hemos hablado del martillo de las brujas, que es el libro que fomentó la matanza de muchas mujeres alrededor del mundo, lo cual fue una culerada, sobre todo en Europa, ¿no? Pero bueno, digamos que la satanización de las mujeres y gran parte de la proliferación de esta epidemia de misoginia, pues tuvo mucho que ver con este libro. Es muy cagado porque se fueron juntando las cosas. Es que así pasa con Retroish, o sea, yo estaba viendo ayer, ¿no? Yo estaba viendo ayer mis CDs y como que todo se va combinando. Sí, ¿eh? A huevo, a huevo. Esto tiene que entrar por aquí, ¿no? Entonces, amigos, ya llevamos dos horas veintisiete minutos. Oh, my God. De este Retroish, ya llevamos mucho tiempo hablando de estos temas. Muchísimas gracias a todas las personas que están ahorita conectadas en el chat en vivo, aquí en YouTube. Pero ya nos tenemos que ir. ¡Wow! ¡Ay, sí! Lo siento. Marco García nos puso en Veracruz. Las señoras les decían a los niños, métete a la casa, te va a chupar la bruja. Frase que ahora no se usa porque ahora nos dicen eso y decimos, pues, presenta a la bruja. ¡No! No, bueno, hablando de... Hablando de, hablando de, pero muchas gracias, muchas gracias por tu comentario. Y pues vamos a despedirnos ya con una canción. Muchas gracias por dejarnos acompañarlos tantito el día de hoy. Por compartir parte de su viaje personal, sus historias, sus recuerdos en este Retroish. Nos vamos a ir con una canción y después hay un bonus track. Porque este es como el modus operandi de esta temporada. ¿Ok? Siempre va a haber bonus track. Y pues, muchas gracias, Yamiau. Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre, aquí a Retroish. Muchas gracias a todos los que se estuvieron conectando y que estuvieron dejando sus comentarios. Nos encanta leer sus comentarios. Y sobre todo, pues, gracias a Beyoncé, que nos permite estar el día de hoy aquí presentándoles música. Y teniendo un bonito programa. Sí, es cierto. ¿Por qué están diciendo eso de Beyoncé? Dijo alguna mamada esa pendeja, ¿verdad? No, ya no dijo nada. Pero como la involucraron como con la mafia de Vivi. Ah. De los poderosos en la industria musical. Y es como de, güey, salva tu vida y agradecele a Beyoncé cada vez que te ganes un Grammy o algo. Porque si no, esta vieja se encabrona. De que lo que te da es un Grammy y te puede mandar matar. No, pues, es el diablo, sí. ¿Y qué tal? Yo sacando mi misoginia con Beyoncé. Sí, eh. Beyoncé es el diablo, así que gracias, Beyoncé. Gracias, Beyoncé. Nuestra próxima canción es de este CD. ¿Ok? Ok. Ahí lo estoy cantando. Ok. Y recuerden que hay un bonus track para que se queden un poquito más. Y nos vemos la próxima semana en Retroish. ¿Ok? Adiós. Adiós.